Buen día comarca digital, perteneces al régimen RUS como contribuyente de la SUNAT hoy te voy a enseñar de forma sencilla cómo hacer la consulta de todas tus boletas electrónicas emitidas dentro de la plataforma de la SUNAT, así es que empezamos lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Google Chrome, nos vamos a la parte superior y escribimos SUNAT en la primera búsqueda nos vamos a la opción que dice operaciones en línea SOL en el lado derecho nos vamos a la opción de mis trámites y consultas y hacemos clic en ingresar aparecerá esta pequeña pantalla para que podamos ingresar nuestro RUC o nuestro DNI dependiendo cómo ustedes quieran ingresar, en mi caso voy a ingresar por el RUC ingreso a mi RUC, ingreso a mi usuario y por último mi contraseña y hago clic en iniciar sesión, maximizo esta pantalla, me voy a la opción de empresas me voy a la opción de comprobantes de pago, me voy a la opción de servicios SOL deslizo un poco hacia abajo, hago clic en boleta de venta electrónica y hago clic en consultar boleta de venta y nota en esta pequeña ventana podemos hacer la consulta de boleta de venta, nota de crédito y débito electrónicas en la parte de fecha de inicio tenemos que poner un primer rango de fecha, en mi caso voy a poner 12 de septiembre en la fecha de fin, en mi caso voy a poner el 14 de septiembre y en el tipo de consulta si hacemos clic en esta flechita, aquí podemos seleccionar las boletas de venta electrónicas emitidas o recibidas también podemos seleccionar las notas de crédito de las boletas de venta o también podemos ver las notas de débito de las boletas de venta electrónicas en mi caso lo voy a dejar con la primera boleta de venta emitida y hago clic en aceptar y como pueden visualizar apareció una boleta en el rango de fecha que seleccioné esta boleta la emití el 12 de septiembre si ustedes quieren visualizar más boletas pueden extender el rango dependiendo de sus necesidades si queremos descargar la boleta la seleccionamos y nos vamos a la parte derecha y hacemos clic en descargar pdf y de forma sencilla se descargará si tenemos varias boletas y queremos sacar un pequeño reporte nos podemos ir a la parte inferior y hacemos clic en imprimir en esta ventana aparecerá todas las boletas que han emitido en el rango de fecha que han seleccionado solo tendría que hacer clic en imprimir seleccionan su impresora o si quieren guardarlo como pdf hacen clic aquí y hacen clic en guardar como pdf y por último clic en el botón celeste guardar seleccionan donde van a guardar en mi caso escritorio y lo dejo como listado CPE y hago clic en guardar puedo minimizar todo con la combinación de teclado windows D y aquí podemos ver el listado de todas nuestras boletas de venta si hacemos dos clics se abrirá en pdf volvemos a la ventana de la zunat y de esta forma sencilla nosotros podemos sacar el reporte de nuestras boletas electrónicas notas de crédito y débitos electrónicas si tienen alguna consulta lo pueden dejar en los comentarios no olviden dejar un me gusta para seguir apoyando al canal así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en youtube como la comarca digital buen día que la suerte los acompañe sí